Bailándolo pa' arriba pa' que baile Gogo Dan Baila, me, ay, 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 ay Baila mi Gogo Dan, brinca como Tarzan Me encaramo' arriba de ti, te como como un flan La bola se me inflan, claro que se me inflan No te estás amateando como que son un pibuan Tómala donde Juan